Hola, hola, aquí en The Boys Club. No están abiertos hoy. Este es el muchacho de la limpieza. Hay una ceñita que trabaja aquí, pero hoy es jueves, 26. Hoy está cerrado, mañana, si Dios quiere, van a estar abiertos. Fui por la bolsa para meter las cobijas, para que no se mojen. El señor que estaba aquí ahorita ya se fue. Pobrecito, andaba en un carrito de esos desmandados. Y traía un plástico y sus cosas. Nunca lo he visto, se fue para allá y... No sé, como que me recordó a mi compita. Quien haya sido, pero esta mendiga lluvia no para, miren, no para. Dios quiera que ya se calme, miren, aquí ya se está viniendo el agua para acá. Ojo de la chingada. Mendiga lluvia, como la odio. Tiene que calmar. Le mandé un mensaje al Walter. No, feliz navidad y al Fermi. Y al Pancho, le dije que está lloviendo aquí. Aquí. Y a ver si alguien me contesta. Ay, no, qué tiempos.